Es que me dijera, Monreal, ¿cuántas propiedades tiene? A Chocotro. Ah, a Chocotro. Entonces, Ricardito, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes, mira. 48 propiedades él solito. Yo ya, ahí están las que tengo, ¿eh? Y ni una más. Y si no, que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar, porque 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito de 1,801 hectáreas, en donde... ¿Ese es el acumulado de todo? Abajo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas. Es un caro, es un caro, es un caro. Ah, es que, bueno, ahí ya metiéndole a toda la familia. Le metes a Rodolfo Monreal, Leticia Monreal, Susana Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, Eulogio Monreal, María de Jesús Monreal, Catalina Monreal y Cándido Monreal y María de Jesús Pérez Guardado. Y Ricardo Monreal, que solo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas, pero su hermano David tiene solo un rancho, pobrecito, David, el que es hoy gobernador, de 750 hectáreas. ¿Saben a qué cabe, a qué equivale a las 750 hectáreas? Porque aquí me ponía, ¿a cuántas casitas del infón, David? Que no sé qué, creo que eran como de 20 metros cada casita, ¿no? Pero sí les cabía muchas casitas. No, las 783 hectáreas equivalen exactamente a todo lo que es. Ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto. No, esas son 700, el aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, todas las que me puso a mí, son las que son de él, ¿no? Las casitas del Infonavit, que ya no se engañe. Y con la suma de todos serían dos aeropuertos, literalmente, que tendría la familia. Yo creo que ya tendrían dos aeropuertos, pero grandes, grandes, mi hijo. No Mickey Mouse, esto es en serio. Y lo lamentable es que al igual que su amigo, el Lord Brother, ocultan en sus declaraciones, porque el Lord Brother en la última que se avienta de diputado federal, dice que apenas llega a 13 millones su patrimonio. Ahí está su última declaración, que no digan que inventamos, su última declaración patrimonial, dígame si no será un real mentiroso.